¿Qué es la realidad aumentada y la realidad virtual? Vimos las diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual. Falamos de la plataforma con la que somos capaces de conseguir que nuestros alumnos trabajen con realidad virtual, que es la plataforma Cospaces. A través de esta plataforma podemos desenvolver tres tipos de proyectos. Proyectos que usamos gráficos de la propia aplicación, de 360 grados, como proyectos de personajes en 3D. Por otro lado, también podemos trabajar con cubo Merch, en realidad aumentada. Finalmente, podemos hacer proyectos que utilicen la fotografía 360. Nos utilizamos un aprendizaje baseada en retos que van de menor a mayor dificultad. A partir de ahí, con nuestro alumnado, poder crear todo tipo de proyectos. Por ejemplo, arte interactivo, historias animadas e incluso videoxows. Traballamos con lenguaje de programación CoBlocks, en una lenguaje de programación muy similar a OBSCRATS. Empezábamos definiendo en grupo qué es para nosotros un museo y qué características debe tener nuestro museo ideal. Ya hablábamos de espacios multiculturales, que están al servicio de la sociedad, que promueven la investigación y que, sobre todo, están conectados con el público. Y decíamos que estos lugares deben ofrecer numerosas actividades para conseguir sus fines educativos. Y además, el público desea y debe interactuar con el museo. También comentábamos la importancia que tiene la STIC para promover el aprendizaje autónomo. E insistíamos en la importancia de realizar una evaluación formativa, donde las rúbricas juegan un papel fundamental. A miña presentación para o proxeto Design Pins dou respuesta a unha serie de interrogantes que, como, onde, por qué, a pesar de que, que se plantexan cando eu analizo a miña práctica educativa e a miña experiencia ao longo dos anos. Aprendizaje basado en proxetos, aprendizaje de contidos a través dunha lingua extranxeira, a gamificación, aprendizaje cooperativo, o fomento das vocacións STEM e o uso da tecnoloxía son algúns dos enfoques que eu trato e que eu emprego habitualmente na aula objetivo de mellorar a atención do alumnado, mellorar a súa motivación e promover unha aprendizaxe activa e significativa, así como atender a diversidade de características que temos o alumnado. No ensino das ciencias en materias como bioloxía, química, matemáticas, no STEMBAC, o incluso no clube de ciencia, o alumnado que quere explorar. E para explorar debemos de abrir as fiestas da nosa aula, non somente esas fiestas físicas, tamén precisamos abrir este tipo de fiestas. Os laboratorios virtuais, os laboratorios remotos, a ciencia cidadá ou as cámaras na natureza van a servir para que poidamos interactuar en lugares tremendamente remotos. O que nos interesa en realidade é que o alumnado se xa crítico e que se xan capaces de poder, en base a súas evidencias, sacar as súas propias conclusións, de que teñan o seu propio gusto por investigar ou de solucionar os propios problemas. Conseguiremos que o alumnado teña máis confianza e máis autoestima. Para iso non precisamos unha clase que este totalmente controlada, unha clase in vitro. Precisamos unha clase aberta, in vivo, onde cada día xa unha nova aventura. En mi live session que trabajamos dentro deste proyecto europeo, estuímos trabajando el potencial, las estrategias e a necesidade de integrar metodologías que trabajen con contenidos de maneira interdisciplinar. Porque a forma en que vamos a poder unir espacio, metodología y tecnología nos permite crear módulos, crear más tiempo de clase para trabajar de manera interdisciplinar con áreas y contenidos variados. Estuvimos viendo casos interesantes e innovadores en muchos lugares del mundo que tenían en común y cómo con estrategias concretas podíamos hacer estos procesos. Un placer haber trabajado con vosotros y que sigamos aprendiendo mucho. ¡Gracias!